Gracias al liderazgo social y comunitario, Azucat TV San Jorge, ubicado en Ocaña, norte de Santander, ha liderado la visibilización de las acciones que construyen confianza en el territorio. Teniendo como pilar el tratamiento de una información responsable, cuyos protagonistas son niños, jóvenes, mujeres, víctimas, abuelos, promotores de acciones de paz, líderes sociales, entre otros. Hemos generado espacios de divulgación de experiencias comunitarias de participación ciudadana y organización social, como modelo de réplica para los municipios donde habitan comunidades conscientes de que las acciones de reconstrucción nos llevan a un camino de paz en los municipios que conforman esta subregión, 14 del departamento de Norte de Santander y 2 del sur del Cesar. El canal comunitario TV San Jorge ve necesario el cubrimiento de los hechos más sobresalientes que se registran a diario en la región del Catatumbo. Reportar cada acontecimiento permite poner en conocimiento de todos la realidad que, aunque compleja en materia de orden público, nos pertenece. Ya en horas de la mañana de este jueves, los uniformados hicieron presencia nuevamente en el lugar para verificar que en este sitio no hayan artefactos explosivos. Una de las ilusiones de cualquier estudiante es llegar al grado 11 y obtener el título de bachiller y en unas buenas condiciones. Sin embargo, esta es lo que ellos denominan el salón de clase de los muchachos que están próximos a graduarse. Ellos manifestaron cuáles son sus expectativas. Los campesinos de la zona del Catatumbo que están ubicados en este punto del sector 12 de la Ruta del Sol, más conocido como el Alto de San Invilla, manifiestan que se encuentran cansados por el incumplimiento en los pliegos de peticiones del gobierno nacional en las mesas de interlocución instaladas a lo largo de estos días desde que inició el paro de manera pacífica, como ellos lo llaman, de los campesinos de la zona del Catatumbo. Yo me encuentro con una pareja de esposos, atletas, participan en todas las competencias que organiza el Club Luis Alberto Navarro. Gracias por ver el video.